Otro error garrafal. ¿Quién necesita un sistema de gestión cuando podemos tener una colección de documentos que no hablan entre sí? Es como tener un rompecabezas sin las piezas o una orquesta donde cada músico toca una partitura diferente. ¿Qué eficiencia? Olvidamos de manera frecuente el concepto de sistema de gestión y, por tanto, es muy común ver cómo las organizaciones toman cada uno de los elementos del mismo y lo levantan de manera individual sin realizar el engranaje entre ellos. Y esto, por supuesto, lleva a pérdidas de tiempo, reproceso, superficialidad e incoherencia entre los elementos. En vez de ver el panorama completo y conectar las piezas, nos empeñamos en crear islas de información aisladas. El plan de emergencias, por ejemplo, es como un náutrago en una balsa, a la deriva y sin rumbo. ¿Para qué usar la información de las inspecciones o los análisis de riesgos cuando podemos inventar nuevos datos? Y así seguimos construyendo castillos de naipes donde cada documento es una torre que se tambalea ante el menor soplo de viento. ¿Cuántas horas se habrán perdido revisando y actualizando información duplicada? Podríamos haber construido un arcaeno en ese tiempo. Es hora de dejar de lado los parches y las soluciones temporales. Necesitamos un sistema de gestión que sea coherente, integrado y sobre todo útil. Porque al final del día, un sistema de gestión no es solo un conjunto de documentos, es una herramienta para proteger nuestra empresa y nuestros trabajadores. Imagina tener un plan de emergencias que realmente funcione. Uno que sea respaldado por datos sólidos y actualizados. ¿Pero cómo lograrlo? Integrando todas las piezas de rompecabezas, inspecciones exhaustivas, análisis de riesgos precisos, planes de mantenimiento proactivos y una matriz de requisitos legales actualizada. Nuestra metodología implica asegurar que las inspecciones que realizamos sean tan completas que permitan levantar en un mismo momento toda la información para efectuar la matriz. El análisis de vulnerabilidad, el plan de mantenimiento, infraestructura y otros aspectos más. Ten presente también que entre la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y el análisis de vulnerabilidad se encuentra mucha información en común. ¿Y qué debe ser coherente? En la medida que se toman las acciones del plan de emergencias, los riesgos por fenómenos naturales van a disminuir también. Los controles de la matriz se encuentran totalmente relacionados con el plan de acción fruto del plan de emergencias. Ahora bien, el resultado de este análisis debe llevar a la definición del plan de trabajo que permita mitigar las amenazas, preparar a los trabajadores y a la organización. Muchas de las actividades que permiten obtener estos resultados responden también a otros componentes del sistema de gestión, por lo cual es conveniente reunir todas las actividades fruto de los distintos elementos para planear adecuadamente las acciones a seguir. Dentro de este plan de acción se encuentran actividades de formación, mantenimiento, políticas y demás. Y otro de integrar con el plan de emergencias se trata la matriz de requisitos legales. Si en dicha matriz se encuentra toda la normatividad aplicable para la empresa y en ella evalúas el grado de cumplimiento, ¿qué necesidad tienes de volver a registrar todas esas normas en otro documento? Ahora, porque muchas veces la información de las normas no es la misma entre los dos elementos. ¿Te has preguntado cuánto tiempo se pierde revisando la normatividad de la matriz y luego cuánto gastas actualizando las normas del documento del plan de emergencias? ¿O de pronto será que alguno de estos documentos está desactualizado? Al combinar estos elementos obtenemos una visión holística de nuestra organización y podemos identificar los riesgos potenciales antes de que se conviertan en problemas. Además, ahorramos tiempos y recursos. Al evitar duplicación de esfuerzos, garantizamos que nuestras acciones estén alineadas con nuestros objetivos. ¿Por qué seguir trabajando de forma aislada? Un sistema de gestión integrado es la clave para una organización más segura, eficiente y preparada para enfrentar cualquier desafío. ¿Por qué seguir trabajando de forma aislada?